Regresamos amigos a las carreteras mexicanas Hoy nos encontramos ubicados en Acambay Me parece que está en el estado de Guanajuato Nos vamos para San Juan del Río en Querétaro Con este autobús Marco Polo Paradiso GV 1150 Es un autobús viejito como pueden ver Se le nota en la cara y en las líneas y en todo Es un Viagio 1150 Marco Polo De la empresa Estrellas del Pacífico Está buenísimo Vean incluso está bien taumbo Y es un viaje corto Vamos a sacarlo de aquí amigos Estamos en la terminal Acambay Vámonos Vamos a salir Ok Y a ver si puedo Salir Si, si podemos amigos Está buenísimo el bus Vean Vamos a ver si tiene animaciones No, creo que no tiene ¿verdad? Bueno, pero tiene lo del humo Eso la verdad es que está muy bien Tiene seis cambios Vean, ahí está la palanca Seis Vámonos Lo malo es que los espejos creo que no le funcionan bien Y vamos a tener algo de problemas con eso Pero pues bueno Ya que A ver si cabemos aquí Uy si, es que está Parece que está muy bajito Pero no, no está Ok Vámonos 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 por aquí Por la derecha ¿Será que alcanzo el verde? Si, si alcanzamos Perfecto Uy, apenitas Tiene un manejo muy bueno Muy buen manejo Y también Sonidos Los sonidos están Demasiado buenos amigos Eso me gusta Esto hace que sea agradable de manejar Vean, ya vamos en la sexta Vamos a ver cuánto levanta esto ¿Tiene freno motor? Oh, si tiene, si tiene A ver cómo pita Muy, muy normal Muy tranquilo Lo que me Incomoda es lo de los espejos amigos Que a mí me gusta todo el tiempo ir viendo Pero bueno Voy a tener que Vamos a activar estos Vamos a poner estos Y ya Para que vean Igual el GPS pues también lo tenemos ahí Ahí ya podemos ver bien lo que va pasando Vamos a ver Miren ahí un paracaidista Wow Y aquí Vean lo curioso Lo raro es que Cuando activo estos espejos Digitales Analógicos Empiezan a funcionar Los otros Vean Ahí si está funcionando Es lo que no me gusta Pero pues bueno ¿Qué le hacemos? ¿No? 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 Es muy estable Y se siente genial el manejo Yo creo que es por Por el sonido Es que el sonido Es muy importante y No sé, sin sonido como que cambia No sé, sin sonido Cuidado, cuidado, cuidado Estamos probando Estamos probando su conducción, amigos No se asusten Yo controlo Agárrense, pero con confianza Que yo los mantendré Seguros Pasamos por una Parte de curvas, pero ya Ya, se acaba de acabar Se acabó Muy bien Tengo sueño, amigos Tengo sueño A A A A Acapulco Bien, chequen, chequen ahí Uy, espérate, espérate Ya no alcanzamos A ver, amigos Bueno Decía Decía Colcris ahí Bien, que ¡Vamos! A ver Tesla Si te quitas por favor Gracias Ni un Tesla puede contra Este poderosísimo bus Ya le ensuciamos ahí todo su coche ¿Vieron? Le aventamos el humo Estrellas del Pacífico Esta es una empresa de la cual yo no había escuchado Yo les dije que íbamos a empezar a ver videos con empresas poco conocidas Al menos para mi no es conocida Perdonen si es muy conocida Si si la conocen comenten por donde suelen andar Porque yo A veces me invento las rutas Y nada que ver Pero yo sé que ustedes saben mucho Y lo que no saben lo inventan Así que comenten Charger si te quitas por favor Gracias Métele, métele, métele Ese de la línea Ese de ese se había escuchado Creo Miren Miren lo que hace Se frena poquito Me detiene Y él despega Y me deja ahí Aquí se hace un solo carril Cuidado Había pasado por aquí Uy que bueno que ya te desviaste Órale Abrazo Uy cuidado por aquí Porque la curva está buena amigos Ya Nos frenamos Y agarramos bien Perfecto Y agarramos bien Gracias por ver el video Con permiso, todos Aquí vamos para la rampa de frenado Vean la línea roja Es para la rampa de frenado Allá hay otra a la derecha Hay dos Ahora vamos a Dejar que se vaya con el puro vuelo Ven No nos baja la velocidad Ahí nos va a bajar ya Ahí Ahí estaba la otra rampa de frenado Ya estamos llegando a San Juan del Río Querétaro Vamos a bajar por aquí por la derecha Vamos Ah no se crean ese derecho Ah esa es la siguiente Ok Ok Llegamos amigos Al pueblo La ciudad Ah ya me acordé de esta terminal Amigos Ah chis ¿Por qué? Ah ok Ya me acordé de esta terminal amigos Hemos venido aquí muchas veces Llegamos Yo creo que es el único Estrellas del Pacífico Así que habrá un paso Porque me voy a estacionar Donde me dé la gana Aquí en medio Para Para ganar protagonismo A ver amigo Cuidado Híjole amigo ¿Cómo te paras ahí? Estás viendo y no ves Ay Te lo Tuve que aventar en la cara Porque no te mueves Ah chis Si tiene Ah Tiene animación cuando Lo apagamos Bueno pues Pero si se abre la puerta ¿Ven? Como se lo tuve que poner en la cara Bueno amigos Por aquí dejamos el viaje Les dije Vamos a seguir haciendo Vídeos con buses Así poco conocidos Espero que les haya gustado mucho A mi me gustó mucho este bus El sonido Es de lo que más me gustó Y el diseño Y la conducción Nos vemos Happy Trucking